Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo súper corto de cómo verse expensive, cómo verse caro sin gastar mucho dinero. Les traje un vídeo así como este hace mucho, mucho, mucho tiempo, bueno, el año pasado y ahora quería traerles como un par de tips más, así como traerles como una nueva versión de este vídeo. Así que bueno, quédense aquí y no se vayan. El primer consejo que les quería dar era el maquillaje. El maquillaje trata de mantenerlo súper sencillo. Sé que dirán que está loca porque está diciendo esto, si ella tiene los labios rojos, pero en verdad sí se ponen a ver, tengo los labios rojos pero el resto de la cara la tengo súper sencilla. Entonces cuando se vayan a maquillar, si van a tener algo que sea el centro de atención, ya sea unos labios rojos o un maquillaje fuerte de ojos, les recomiendo que escojan uno de los dos. Si van a tener unos labios fuertes, los ojos dejen lo sencillo y viceversa, porque así se va a ver súper natural, se va a ver un poquito más natural, no se va a ver muy recargado y se van a ver súper bien. En segundo lugar hablemos de joyería. Lo mejor que pueden hacer es usar collares que sean delgaditos, sortijas, también así delgaditas y aretes sencillos. ¿Por qué? Porque así pueden usar varios de uno y eso se ve súper bien. Pueden hacer los famosos layerings o capas con los collares. Pueden usar más de uno, más un collar, más de una sortija y eso se va a ver súper bien. Ahora, en el caso de que quieran usar collares como tiempo VIP, que son mucho más recargados, les aconsejo que no usen más nada de joyería. Pueden usarse acaso en pulseras, pero lo que es en esta área déjenlo así ya que ese va a ser el centro de atención y no necesitan más nada porque se puede ver recargado. Algo que es súper bueno para verse elegante es usar básicos. ¿Por qué? Porque los básicos siempre sirven para construir su outfit. Ya sea un palazo, un pantalón de basta ancha, un suéter, una camisa, una camisa blanca. Básicos como estos son imprescindibles en su closet y siempre se van a ver elegantes. No importa si lo usan ahora o lo usan en 10 años. Estos son piezas que debes de tener en tu closet y siempre se van a ver elegantes. No importa a dónde las vayas a usar. A los básicos también le puedes agregar elementos que le den color. Por ejemplo, Nante hablaba de los VIPs, de los collares estos llamativos. Lo puedes usar con un básico y ya, ya tienes un outfit completo sin tener que pensar mucho. Por último, les aconsejo que usen prendas en colores oscuros. ¿Por qué? Porque si compran piezas que son de una tela de baja calidad, los colores oscuros esconden este hecho. Entonces, no solamente tiene que ser negro. Puedes usar un azul oscuro, un azul marino, un rojo vino, cualquier color oscuro va a hacer que esta pieza que tiene baja calidad se vea mucho mejor porque el color oscuro va a esconder el hecho de que no es la mejor tela del mundo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Un video súper corto como les dije. Vayan a ver el anterior, a ver qué otros consejitos di ahí. Y bueno, espero en el futuro traerles más videos como este. Díganme qué les gustaría ver en los comentarios y recuerden suscribirse a mi canal y por supuesto darle like a este video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas mis redes sociales. Y bueno, los veo la próxima semana en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.